bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos el resumen de la categoría clásica en el european pro donde maderman y viser se han enfrentado en una lucha encarnizada muy bien mis notas nos encontramos en el top 4 de la categoría clásica ha estado bastante interesante son estructuras muy dispares pero que este campeonato nos ha dado pistas del que va a ocurrir en próximos campeonatos y sobre todo la incertidumbre de chema de maderman dónde va a estar qué es lo que pasa en un doble bíceps analizando este doble bíceps si podemos notar como la estructura de roberto es más en v la de maderman también es en v pero aquí hay ciertos matices sobre todo aquí es la de wesley visita es lo que yo llamo una estructura mucho más en y sobre todo porque los cuadriceps no están tan bombeados y la de germán también más en x o en v vamos a decir pues esto es justamente lo que están buscando ahora mismo los jueces así de claro y maderman pues hay una cosa que también hay que tener en cuenta que nadie lo dice y es que tiene un poco las piernas cortas vale la estructura de maderman para classic no es puramente clásico yo lo he dicho en varios vídeos y en varios directos y demás y a mí me parece un físico de la hostia pero no significa que no puede hacer algo en clásico que esté fuera de clásico no sino que los clásicos de ahora buscan patrones diferentes y los patrones sobre todo se basan en estructuras pero muscularmente yo voy pose por pose y aquí os digo claramente que maderman tiene todas las de ganar germán para mí es otro de los que están aquí bastante bien wesley viser lo que pasa que se te va por lo grande y lo alto que es la envergadura que tiene wesley viser es muy grande pero lo digo maderman la redondez la estética que tiene todo todo lo que es su conjunto y su condición joder macho es que le hace estar arriba roberto muy bien roberto está muy bien lo que pasa que sí que lo veo todavía por detrás no es una musculatura asentada de mucho tiempo no la tendrá porque roberto es la hostia y oye recordemos algo muy importante que esto son tres españoles en una final pro europea que eso es la hostia tío por mí me parece que te cagas pero aquí sí yo en esta pose maderman lo veo sobre todo por estética muy muy bueno en despalda doble bíceps aquí hay mucho mucho que hablar si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir lo primero wesley viser tiene una asimetría aquí importante en los dorsales en sobre todo en el redondo mayor es el la mayor asimetría incluso es como si estuviese un poquito inclinado es algo raro lo que lo que le ocurre aquí a wesley viser sobre todo porque se le señala muchísimo eso el redondo mayor germán una de las mejores espaldas porque porque es muy amplia anchura clavicular y encima piernas bombeadas desde atrás tiene una lesión nerviosa y el gemelo no está bien sólo el gemelo de la pierna izquierda maderman aquí no lo vemos bien pero bueno tiene creo que junto con germán la mejor espalda aquí es el punto débil de roberto roberto por ejemplo no sobre todo en el posin el posin tiene que cambiarlo en esta pose sí o sí así rodillo y luego en maderman pues es muy completo porque de lejos no se aprecia pero de cerca sobre todo con el duelo de wesley viser lo vemos como cuidado en la espalda de cerca de cerca le da un repaso en lo que es la parte posterior de la pierna con el abductor los isquios y el lúteo y será muy bien la posición de las piernas de viser a mí no me gusta nada y luego las hendiduras el relieve las formas que tiene aquí maderman pues para mí son más agraciadas que no la de viser pero tiene otro punto negativo los oblicuos y esto sí le penaliza bastante en lo que es la categoría classic qué pasa que bueno que es duro es duro que alguien que tenga tan buen cuerpo que tan tenga tan tan buena condición también y que sea un físico tan bonito pues no cuaje al 100% dentro de lo que es la categoría clásica y bueno siguiendo con lo que es el campeonato que si podemos apreciar buenos detalles de todos a mí roberto me encanta de frente me ha parecido una revelación al igual que nuestro colega rubén rubén lópez no me ha gustado por el contrario el post y que ha tenido germán ha sido un post y muy de altibajos con poca seguridad no es no lo he visto en su salsa y aquí por ejemplo sí que vamos a ver una diferencia muy importante aquí visers hace su historia con la cintura aquí lo intentan madelman parece aquí sobre todo de frente que las piernas las tiene más cortas que es un poquito pati corto pero en realidad no es tan pati corto sabe si nos también es su efecto óptico sobre todo por la falta de abdomen inferior luego germán la zona media no lo ha visto muy controlada pero las piernas super golpeadas y luego un 50-50 de todo un poco es un roberto pero roberto joder muy buen físico wesley visers aquí pues intenta hacer lo clásico pero no reglamentario o sea que yo si me hace esta pose en un doble bíceps de frente yo no le puntúo porque yo no estoy viendo los dos vídeos nada así que a ver qué pasa por ahí luego para tener más claro que wesley visers es alguien que está muy bien porque está muy bien lo vemos en otras poses y sí que hay cosas que le gana a madelman por ejemplo lo que es las piernas la profundidad de los cortes del cuadriceps si le gana no tanto en lo que es bombeo o redondez pero si le gana aquí lo podemos ver en sobre todo en los las inserciones aunque a madelman esto más es por la pose porque aquí no nos saca tanto el basto externo en cambio en la parte de atrás sobre todo el color de piel es lo que le hace que parezca todavía que tienen menos hendiduras pero a la larga junto con el sartorio la forma que tiene de posar visas aquí parece que tiene mejor piernas fijaros lo que está haciendo visas es cosa de posing pero hay otra cosa que hay que explicar y sobre todo se busca v se busca estructura y aquí madelman tiene una estructura pero no tiene una estructura tan 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 nube aquí como hemos dicho él tiene pues eso más amplitud pero aquí abajo es más recto entonces no es tampoco una estructura clásica al 100% me parece que está de madre pero todavía le queda entonces bueno yo veo ganador aviser no yo en mi opinión no veo ganador aviser no en mi opinión no veo ganador aviser yo le veo ganador a madelman por muchas cosas pero también creo creo que más del man le viene bien esto le viene bien esto y lo voy a decir porque creo que es alguien que siempre ha estado ganando creo que es alguien que incluso a veces se ha relajado incluso en el post y yo la veo aquí y digo es que estás relajado que no vas a ganar así si no te lo curras más lo siento lo tengo que decir no te lo digo mal ya te digo que coño posame el tríceps aprieta me lo mira también el isquio mira el glúteo que tú tienes control de tu cuerpo hay cosas y poses que tú puedes sacar todavía mucho más partido entonces joder si ya aquí yo te doy como ganador por estructura tú no puedes eres como un breón ashley o sea y te lo dije el año pasado el año pasado breón no cuajó porque porque no entra dentro de los patrones de la estructura que buscan de classic madelman tampoco entra dentro de esos patrones tenemos la esperanza de que entre por su cuerpo bonito por su densidad por su musculatura sí pero en realidad ya esto confirma que wesley visers hoy por hoy pues le ha ganado y buscan otro tipo de estructura así de claro yo creo que segundo puesto bastante bueno está claro que lo que todos confirmamos incluso hace un año ya le puse un vídeo le compare con breón con roof con toda esta gente y lo dije lo dije hace ya un año y bueno ya está aquí tenemos la prueba de que que tiende el clásica a la estructura y ya está a desearle lo mejor a madelman en dubai desde luego y nada espero que os haya molado esto mis notas creo creo que en la categoría de classic tenemos una bestialidad somos una potencia mundial acojonante que haya de cuatro puestos tres españoles o sea ya me parece la polla madelman germán y roberto y luego también teníamos por ahí a un montón de españoles que iban que te cagas espero que os haya molado el vídeo si os ha gustado darle un me gusta suscribiros y todas esas cosas vale venga abrazo no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo eeuu